Hola, yo soy Marcelo López, integrante del Grupo Los Sultanes. Hola, mi nombre es Jorge Casmer y soy cantante del Grupo Los Sultanes. Bueno, la idea era tener muchas mujeres, pero la vida da muchas vueltas y fue todo lo contrario. Nuestra música, antes que nada, queremos hacer música divertida, hacerlos bailar. Nuestra música no tiene muchos mensajes políticos, ni culturales, ni nada. Solamente la música, la letra de la música es una excusa para bailar y divertirnos. Bueno, la estamos viviendo muy bien, con muchas expectativas. Aquí otra vez el Líder Music y bueno, acá nos pueden ver. Un saludo para todo nuestro público de los últimos 30 años de carrera. Chicos, grandes, los papis, las mamis, toda la colectividad LGTB. Y bueno, toda la gente del mundo, de todos los países que tuvimos la suerte de recorrer.